Hice muchas bandas Tienes tus sueños fregandesa A nosotros no nos interesa Porque somos bandos locos que yo que Raza loca Y hostales de naturaleza Ese loco Es de sonrisa Para el chavo Ese osito Ese morrito Para el perrito Ese osito Todos los bandos locos Loco, loco, loco Aparatoran mis carnalitos Escuadrones Y panchitos De Brooklyn Raza loca Y hostales de naturaleza Barrio Sarandu Hoy presente con disceramia Oye que sabor Esta noche para Miguelito Sánchez Sonido más séptico Márre René Sánchez Sonido cristalino Puebla Y Giovanni Michel Para el zona y toda la banda En el blog Nueva York Hoy presente Y se sonido en Disneylandia No necesitas corona para ser rey Ni mucho menos una mesa Para ser caballero Pasa con lo que eres Un buen pinche escorinero Te pate de mi cejado Los bandos locos Espadones y panchitos Raza loca De Corvídece Simón Ese Y para todos Los locones Tres de Güekle Atos locos Presente Simón Ese Para mi carnalito Góster Mi compadre Mil gracias carnal Tres años Que no tarde Pero segura La danza Dizelandia Dos mil once Se van a bien tumbados Ahora mi compadre Carmelo Reyes La sombra Rengor Mis compaditos Dizelandia Oye como dice Chupau Simón Ese Dizelandia Van a subir al mundo Misterio A San Bruno y Mario Todos los bandos locos Raza loca Locos Y de Chile chupón Y vinagre La familia Chigana Sumo Eso de parte De todos los bandos locos De Jokers Esfadones Y Panchito Rosa loca De Porvídece Simón Ese Para el ojo Sonrisas Ese 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 Perrito Para el Osito Y ese Osito Para Vicky Y todos los mandoros